Cómo duele el día a un lado, cómo el tiempo está pesado, sí, porque a diario pienso en ti. En mi vida en mi silencio, hoy en tu elección no recuerdo, sí, porque todo habla de ti. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, que ahora quizás lejos, más del universo muerto. Cómo fue que tú dejaste de querer, que olvidaste del ayer, que hoy se amigabas de nuestra piel. No te vuelvas y verte, lo que fue perfecto y en tu lado un pie. Cómo fue que tú dejaste de querer, lo que me quedan por decir, es como la muerte. Cómo fue que tú dejaste de querer, cómo me duele. Cómo fue que tú dejaste de querer, qué pequeño seas el cielo, qué humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí. Qu empresa tendpre quien suelen. Una compañera de Dios, pero no estás ahí. ¿No te toma? No te romANTE No te buoy